Ya estamos listos, mi querido familia, para Grítame el Objeto. Van a tener que mimizar, van a tener que actuar, gritar el objeto, lo que ustedes quieran. Van a tener un minuto de objetos, de imágenes en la pantalla de atrás. El equipo que adivine mayor cantidad de objetos será el ganador. Ahí están los piecitos donde tiene que estar el equipo. Ya seleccionaron quién va a ser la persona que va a ver. ¿Eres tú, Cristal? La señora sí va. Adelante, por favor, déjame verificar que el volumen sea uno. El volumen está maravillosamente bien. Estamos escuchando Slim Notch. Vamos a poner los objetos atrás, a la cuenta de tres, y vamos a iniciar. ¿Listos? ¿Lista? Grítame, el objeto. Trompeta. Trompeta. Corre, corre. Buñuelos, buñuelos, buñuelos. Esquites. Elote, esquites. Matraca. Matidora, mate. Matraca. 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 Bandera. Matraca. Matraca. Eso. Trompo. 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 Anillo. Anillo. Velo. Velo. Ramo. 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 Lazo. Lazo. Arras. Ajedrez. Arras. Arras. Campana. Campanas. Piñata. Piñata. Tamal. Tamal. No. Esa última no cuenta, pero tengo que decirles que tienen 12 objetos. Muy bien. Tienen una prueba muy difícil. ¿Quién adivinar? Tienen que mandar a un buen gallo adivinar. Va a ser, Ricardo. Tocó muy fácil, ¿no? 12. 12 objetos. Oye, muchas cosas de boda, eh. Póngase los audífonos, señor Ricardo Casares. ¿Listo, equipo? Sí. Comenzamos en 3, 2, 1. Grita, Meloqueto. Bandera. Bandera. Rebozo. Rebozo. Máscara. Máscara. Rosario. 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 Correcto. Vestido. Vestido. ¿Cómo no rezas con el rosario? Iglesia. Iglesia. Flores. Flores. Novia. Novia. Serpentina. Serpentina. Trajinera. 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 Paso, paso. Silbato. Silbato. Gallo. 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 ¿Cuántos fueron? ¿Cuántas? Muy cerca se quedaron con 11. No, chingados. Dos. La trajinera. La trajinera. Lo que les falló fue precisamente la trajinera. Si hubieran dicho la trajinera, lo hubieran adivinado. Así que, equipo de Sergio se fueron a cristal. Sí, van a ser, Elena y Florecita. Son el equipo ganador. Novia. 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 Gracias.